Hola, ¿cómo están todos mis amigos en la revista Geobo? Hoy vamos a hacer un poco de ejercicios funcionales. Lo vamos a realizar con nuestro propio cuerpo, así que no vamos a necesitar de ningún instrumento. Si tienen alguna duda, ya saben dónde localizarme. En Facebook como Iliana Comarena, en Instagram como Ilincamp8 o me pueden mandar un correo electrónico a nutricionnumari.gmail.com Vamos a hacer 10 saltos de rana. Yo voy a ejecutar 5 y empezamos. Vamos a realizar desplantes alto. Yo voy a ejecutar 10, ustedes van a hacer 20. Vamos a realizar la garganta. Yo voy a hacer 10, ustedes pueden hacer de 15 a 20. Vamos a hacer un poco de burbis. Yo voy a realizar 5, ustedes van a realizar 10. Vamos a realizar un poco de abdominales laterales. Vamos a hacer 10 de cada lado. Yo voy a ejecutar 5. Vamos a realizar un poco de abdominales. Yo voy a realizar la garganta. Yo voy a ejecutar 5, ustedes van a ejecutar 10. Vamos a realizar un poco de abdominales laterales. Vamos a realizar un poco de abdominales. Yo voy a ejecutar 6, ustedes van a hacer 10 por congelado. Vamos a realizar la garganta. Yo voy a ejecutar 13. Vamos a hacer un poco de abdominales. Yo voy a realizar 10, ustedes van a realizar 40. Muchísimas gracias, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna duda, localícenme, mándenme un correo electrónico o un mensaje. Les mando un beso y que tengan un hermoso día. Gracias por ver el video.